hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy les quise traer diversos pantalones con diversas blusas bonitas y muy en moda la verdad es importante que tengamos diferentes atuendos en nuestro armario esta tendencia nos encantará a todas ya que es cómoda fresca juvenil libre de todo prejuicio ocupémonos con zapatos cómodos que nos sintamos bien a la hora de caminar es una excelente alternativa al calzado tradicional usando zapato cómodo que nos cuando lleguemos a un lugar nos sintamos bien especialmente estos atuendos los puedes utilizar con tus zapatillas deportivas o algunos también los puedes utilizar con tus tacones favoritos cuando uses tacones asegúrate de que tu tacón sea cómodo fresco y adecuado para el lugar donde tú vas puesto que es muy molesto andar con los pies cansados en un evento donde hay alegría pero andas mal por tus zapatos estos atuendos los puedes utilizar un día de noche ya que constan con una manguita pantalones que están muy en moda yo sé de que tienen alguno de estos en el closet la verdad esta moda es bastante juvenil pero te atreverías a utilizar una prenda como esta la verdad están muy bonitas yo les digo que yo si me atrevería a utilizar una de estas ya que me encantan esas blusas esos pantalones esos estilos esos escotes están muy hermoso asegúrate de usar escotes que van con tu estilo para utilizar o ocupar ciertos tipos de ropa debemos de fijarnos bien en el estilo que nosotros proyectamos y así nuestra ropa se va a ver muy elegante atractiva y muy a la moda bienvenidas hermosas y hermosos a este canal los invito también a que se suscriban ya que la suscripción es totalmente gratis sólo me regalan una compartida un comento